Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este su canal, el canal de las orquídeas. Con estas imágenes que les estoy mostrando, quiero darle forma a este video y comentarles sobre la situación de estas orquídeas que son conocidas como Schumburgia. Bueno, en un tiempo esa fue su nomenclatura, pero la pasaron a otro género llamado Mimercófila. Se llama Mimercófila porque estas orquídeas tienen una relación muy estrecha con las hormigas, ya que sus pseudovulvos son huecos y ahí habitan colonias de hormigas que la orquídea les da casa y ellos, las hormigas, les dan protección. Entonces forman una simbiosis entre hormigas y la planta. También comentarles que estas Mimercófilas, que el nombre de estas orquídeas viene del griego, que significa amiga de las hormigas. Por eso su nombre que le pusieron a estas matitas. También la simbiosis, que es un género griego y hace referencia a la relación entre organismos diferentes. Pero ese no es el tema central de este video, sino hablarles sobre la agrupación que se da en estas plantas, como estamos apreciando en estas imágenes, que hay muchos pseudovulvos juntos, muchos pseudovulvos en un mismo tronquito, en un mismo medio, y entonces esos pseudovulvos no crecen, ya no crecieron, ya no engrosaron, ni tampoco dieron flor por vivir en esa condición de estar agrupados. Lo que debemos de hacer para que no nos suceda esto es desmembrarlos, separarlos, y en el tronquito que tenemos dejar cuatro o tres pseudovulvos, por supuesto que los más robustos, los más bonitos, los más jóvenes, para que ellos den bulbos grandes, fuertes, como es el caso de este, y así puedan dar una floración más, más sortida. Como podamos apreciar, esta vara floral, ya vimos como esta vara floral tiene más de 20 flores, igual que esta, bueno este, el bulbo es más pequeño, más pequeño, pero sí tiene una varita floral, y también vemos como cinco o seis flores, y lo que se requiere es que entonces hagamos esa separación, porque con dos propósitos, para que los pseudovulvos crezcan y se fortalezcan, y den buena floración, y a la vez ustedes aprovechan para que así aumenta la cantidad de este género de orquídeas, las mimercófilas. Entonces, recordarles también que este, estas orquídeas requieren de mucho calor, de bastante sol, que las pueden poner en el puro sol, ya sea en la mañana o en la tarde, que les pegue el sol, y no les va a afectar, aunque sus bulbos se pongan amarillentos, como es el caso de estos, la planta no va a sufrir ninguna consecuencia, porque ellas, esa es su condición, de mucho sol, para poder florear. Espero que, les sirva de algo este video, que lo compartan, y que también, no se les olvide darle me gusta, porque así ayudan al canal a crecer, porque está muy pequeñito este canal, está comenzando, apenas, si acaso, cinco o cuatro videos, tiene en su cuenta, y nos gustaría que creciera, también que hagan comentarios, a ver qué les gustaría, qué sería bueno para el canal, qué videos hacer, y yo estaré atento a esos comentarios. Les agradezco infinitivamente, y nos vemos más adelante.